...tubeerías, y con explotaría de gas, entonces contratan ingenieros civiles, industriales, etcétera, etcétera, pero sí, bueno, entonces sí que una bomba empieza a ir reambulando a ustedes, los chiles, chiles, o sea, todo está planeado, pero al suelo es minimal. ¿Explotación genial? Sí. Ah, sí. En Casuport vamos a hacer un pequeño número de barbie. ¿Cuál? Para... para... bueno. ¿Por qué? Hay un... hay un... ¿Por qué? Se llama Batman, Blanco y Negro. Son pequeñas historias como de diez páginas, hechas por diferentes artistas del cómic y del manga. Hay una que se hace... ¿Por qué lo tomo? Mala, de hecho. Pero se la hace. Es la ventaja. De la taza. No hace algo malo y un chile en Colombia, ¿no? Oye, estoy en la ruta. Aquí ya tiene varios temas chéveres, ¿no? Oye, tienen como conceptos de la exploración de la personalidad de la... De la personalidad y la humanidad del protagonista, ¿sí? Que como que explora el comportamiento humano ante el poder, como... La tradición, la... ¿Sí? La tradición. Es para muchos sueños. Tiene muy buen... muy 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 buen... Muy bien definidos los perfiles psicológicos de cada personaje. ¿Sí? O sea, ustedes saben cómo es el personaje con verlo. No es como si los pasaran muy superficialmente, sino... Tiene toda una profundidad, tiene toda una historia. Entonces, pueden notarlo viendo la película. Solo la película. Ni siquiera no. Ustedes ya se dan cuenta que tiene todo un esquema la persona. Que son personas, solo los diseños.